El Parque de Belén parece nuevo por su reciente remodelación, pero es un lugar lleno de historias, algunas que se remontan a 1541 cuando el mariscal Jorge Robledo adelantaba la conquista del Valle de Aburrá, otras las que se generaban cuando hasta aquí llegaban los arrieros que en sus mulas llevaban carga a San Antonio de Prado o hasta La Valeria en Caldas. A pesar de la cuarentena, se le ve con mucha gente, pues este parque es el centro de encuentro de la Comuna 16, la que ocupa un área equivalente al 9% del total de la zona urbana de Medellín. A pesar de tantos cambios, este lugar conserva cierto ambiente pueblerino, especialmente por sus calles aledañas, que son estrechitas y conservan edificaciones tan antiguas como la sede de la institución educativa Rosalía Suárez, patrimonio arquitectónico que data de 1900, cuando funcionaba con el nombre de Antonio Nariño la sección de varones y con el de Policarpa la de niñas. Con el nombre actual está desde 1959. A muchos de los actuales visitantes no les tocó cuando en el marco de este parque estaban varias de las más reconocidas heladerías de la ciudad, el Portal, Palmaseca, Morival, La Tampa y Los Auses, sitios de encuentro de acaramelados novios. Hoy esos locales son ocupados por comercio y cafeterías. Tampoco están esas hermosas casonas de dos pisos. Fueron desplazadas por edificios de pequeños apartamentos. El parque de Belén tiene más de 1.600 metros cuadrados de jardines y en ellos hay plantados 114 árboles. Pero otros muchos han sido talados. Ya no están esos grandes que en esta esquina dieran sombra al ya desaparecido kiosco y a la caseta de despacho de Taz Belén. En otra de las esquinas del parque estuvo hasta los años 70 el Teatro Mariscal, donde se proyectaron las mejores películas del oeste y de Bruce Lee. Aquellas que en la vespertina de los lunes eran vitoreadas por barras de trabajadores de la industria de zapatos. En Semana Santa acudían más fieles al cine que a la iglesia, todos a ver el mártir del Calvario. Las señoras lo hacían con mantilla y rosario. Hasta 1951 a Belén se llegaba en el tranvía, que subía por la calle 30 hasta el sector de lo que es hoy Los Molinos. En la iglesia Nuestra Señora de Belén se rinde culto a esa advocación de la Virgen. En su altar había un costoso lienzo adornado con piedras preciosas que fue robado en el 2014 y devuelto a los pocos días sin las joyas. Mientras la pandemia pasa, hay generaciones que no dejan de frecuentar este parque. Desconocen todo el pasado que tiene y al parecer quieren correr el riesgo de pasar a la otra vida, pues no acatan las recomendaciones de confinamiento, de distanciamiento y de uso del tapabocas.